¡Suenale mariachi juvenil de Colombia! ¡Suenale mariachi! 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 ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonito cielo! ¡Y lo que siento yo! ¡Me he engundido a mí! ¡Quiero que tus manos me hagan mis caricias! ¡Quiero estar de ti! ¡Cómo dicen! Dame más amor, no me lo voy a hacer Quiero que me beses como tú me besas Y después si te vas, ¿cómo dice? Yo comprendo que mi alma en la vida No tiene derecho de quererte tanto Pero siento que tu alma me grita Me pide cariño y no más, no me aguanto Qué bonito amor Qué bonito cielo, qué bonita luna Qué bonito soy, salgo en ti también Porque aquel cariño que quisieron tantos Me lo dices que a mí Te lo dices Tu amor Seguirá el aplauso, bien bonito Bueno y seguimos En canciones bonitas Me gustaría preguntarte ¿Qué canción te gustaría escuchar? ¿Algo especial? Algo de Vicente Fernández El rey El rey El rey Yo sé bien En canciones bonitas Sin dinero Yo sé bien Pero siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni rey Nadie quiere me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra en el camino Enseñate mi destino Para rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Y hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie Quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Para el rey de la casa Ese aplauso Bueno vamos a ver Con esas palmitas Vamos con el show De la llave Pero que se escuche la alegría Que estamos de fiesta A ver Al mirar que el lindo suerte Al mirar que el lindo suerte Al mirar que el lindo suerte Como ahí digo Ay Ay No se la sabe Otra vez No le gusta No, te mido Yo dije no, 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 no Nos captamos más Nos vamos Te mido Bueno, ahora decir Chabela Listo Ay Chabela Eso Y al saber Que no me quieres Al mirar que me lo espesa Yo me digo Ay Chabela Eso Ay Chabela 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 Es el nombre Que yo 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 Bueno, vamos ahora con el zapatero Maticado Toma eso muchachos Mariachi Morir de Colombia Eh Ah Mariachi Morir de Colombia Que el baile del perro Que le baile de lado Que le baile mojado Que le baile bajado 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 El baile del perro Que le baile de lado Que le baile mojado Que le baile bajado 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 Eso Bueno, yo voy a invitar las damas Hermosas damas Que nos acompañan Para que vengan a hablar con el mariachi A ver Venga, por favor Venga, venga Bueno, eso es muy sencillo Usted se va a poner en la parte de atrás de él Y le va a coger de la cintura ¿Listo? Y usted Venga por acá Aquí con él Le va a coger de la cintura ¿Listo? Y usted conmigo ¿Listo? Me voy a coger para acá Para la cintura Y esto es sencillo Tiene que hacer lo que haga el mariachi ¿Listo? No es más A ver Ojalá tuya Puede echarlo ahí No, por el piquito se tiene Dice Un, dos, tres Yo pienso la fiesta Esta noche pa' beber Venga, vamos a ir lleno Que esta noche lo es cerrocho 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 Que esta noche lo es cerrocho 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 Porque soy el que clava Clava Clava, 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 clava Yo soy súper pintero ¡Ay, papá! ¡Lo va a hacer! Yo soy súper pintero ¡Ay, papá! Bueno, lo vamos a hacer Todos enzacacados mexicanos Lo voy a colocar aquí Aquí en la disco Y vamos a hacerlo A la cuenta De Mariachi Morita y Colombia ¡Hey! ¡Eh! ¡Ah! A sehrna A ver ese, Rariati, veníte a Colombia Que lo vea del perro, que lo vea del lado Que lo vea, vamos, que lo vea, vamos, vamos Que lo vea del perro, que lo vea del lado Que lo vea, vamos, que lo vea, vamos Que lo vea, vamos, vamos Y el que sigue haciendo esto ya suavemente desperto Un sueño esté contento y te digo Y en mis días y mis noches, no me despierto Un sueño esté contento y te digo Que lo vea, que lo vea, que lo vea, que lo vea Que lo vea, que lo vea, que lo vea Gracias, gracias, gracias por acompañarnos Bueno, nosotros estamos felices de estar acá compartiendo con todos ustedes Pero ya casi estamos llegando al final de esta serenata Y no nos podemos despedir sin, por supuesto, obsequiarle la ñapa a la última canción A ver si quieres escuchar la ñapa o no Nos están tomando Bueno, a ver, ¿qué me le gustaría escuchar o qué me le querían dedicar al cumpleaños? Tenemos el camino de la vida ¿Sí? El camino de la vida Bueno, vamos con eso, bien bonito, para despedirnos Y eso dice el camino de la vida Y el aplauso, bien bonito, para esta hermosa familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!